Los barrios y colonias de la Ciudad Portuaria de la Unión continúan celebrando día a día este mes de diciembre sus festejos patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María. Este día fue correspondiente al barrio Honduras, donde durante el día hubieron diversas actividades para que la población disfrutara de este día festivo. Magnífico este día porque ha venido bastante gente y lo que más me gusta es que estoy reconociendo que viene gente de otro barrio y eso me alegra mucho. Ha habido golosinas, ha habido dulces, ha habido piñatas y seguimos. No sé hasta qué hora vamos a seguir porque tenemos más piñatas y más golosinas que regalar. ¿Cómo ha sido la tradición para mantener esta bonita actividad que llevan a cabo con los jóvenes del barrio de Honduras? Y ha sido bonito esta tradición que empezamos hace más de 15 años con mi familia y esperamos seguirla haciendo. Y es que este barrio ha tirado la casa por la ventana en su día de celebración, celebración que finalizará con broche de oro, con su carnavalito amenizado por Orquesta Millennium, Los Chicos del Sabor y dos Discomóviles. Ven y disfruta responsable de las fiestas patronales de la Ciudad de la Unión. Informó para Noti9 Esteban Santos.